¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www.visandgo.com Farmacia Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Contabilízate, los contadores de las pymes de Chile. Conoce más en www.contabilízate.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en www.compreoro.com Real Seguridad, la real soluciona tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalín, agua alcalina premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45 By Director, atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias. Arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtros. Qué semana, señoras y señores. Día jueves y lo que faltaba. Se activa el protocolo London Bridge. Ha muerto la reina Isabel. Era la guinda de la torta, ¿no? O sea, había muerto el Frente Amplio, había muerto la nueva constitución. Y hoy muere la reina Isabel. Y la U sigue sin estadio también. Bueno, voy a presentar a la pandilla que me acompaña día a día en Sin Filtros. Estamos terminando la semana. Pancho Ruego, ¿cómo estás? Buenas noches, está medio enfermo, ¿no? Sí, un poquito enfermo Gonzalo, pero también muy preocupado. Lamentablemente vemos como tercer día consecutivo ya estamos teniendo manifestaciones en el centro de Santiago bastante violentas. El llamado sin duda al presidente de la República. Ya tuvimos la experiencia de un proceso constituyente cuyo origen vino viciado precisamente por los grandes hechos de violencia. Y la necesidad de parar estos hechos que se están dando en todo Chile. No estamos dispuestos a volver a negociar con una pistola sobre la mesa, presidente. O usted se hace cargo de la seguridad pública, o usted le otorga seguridad, sobre todo a los vecinos de Santiago Centro. O usted se hace cargo de la conducción política que le corresponde. O créame que esto no puede llegar a buen puerto porque no estamos dispuestos a volver a pasar por lo mismo negociando con una pistola sobre la mesa. Así que por favor, hágase cargo de eso. Ahí está Pancho Ruego, amigo de la casa también. Estuvo ayer con la ministra del Interior. Pepe Toro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Un gusto muy bien. Muy contento. Bueno, contestándole al tiro a Pancho para entrar en materia. El subsecretario del Interior, Monsalve, ya se hizo cargo y condenó todos los hechos de violencia ocurridos. Y está tomando las medidas, gobernando como corresponde. Ya, pero no me empiecen con que estamos condenando la violencia. No, Gonzalo, estamos listos. Estamos gobernando como corresponde. Está haciendo lo que está haciendo. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya escucharon, señor Santiago? Estamos listos. Estamos listos, ya se acabó todo. Pepe, 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 ¿puedes ponerme el wall? A ver, póngame algo en el wall. A ver. A ver la foto. Ahí está. No, Pepe, Toro. Se ve más plaquita, amigo. ¿Cómo ha crecido, Pepe? Se ve más plaquita ahí. Ahí, 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 buen fotógrafo. Ahí, buen fotógrafo. Fotógrafo arriba abajo. Ahí está, ahí está, pero en la cocina. Cocina, ¿no? No, no. Ahí está la ministra, la presidenta del partido, la tesorera que está nombrada subsecretaria de la niñez. Así que... Felicitaciones a Yolanda también porque es una mujer que ha defendido los derechos de la mujer en toda su historia y esperamos que hoy día como subsecretaria de la niñez también defienda los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Así es, Pepe Toro, muchas gracias por estar en Sin Filtro. Mi historiadora favorita, una de las mujeres que más sabe de la corona, de la realeza. Magdalena Mervilá, tenos un pequeño baño antes de arrancar el programa con el protocolo London Bridge, la muerte de la reina y lo que va a pasar ahora, en estos próximos días. Bueno, la verdad es que primero sorpresivo porque yo había estado hablando de la reina hace poquito. Habíamos estado celebrando el jubileo, así como los británicos partieron en febrero celebrándolo, pero lo dejaron para junio porque preferían que hubiese buen clima. Así que me alegro que haya alcanzado a celebrar, pero me da pena que no haya terminado el año y que no le haya ganado a Luis XIV. Le faltaban solo dos años para haber sido el rey y reina que haya gobernado más años en la historia. Y sin duda, bueno, vamos a hablar bastante, yo creo, de ella y en algún momento en el programa podremos ahondar más profundamente. ¿Usted estuvo alguna vez cerca de ella o no? No, no me invitaron, fíjate. ¿No? No, pero hasta los subpaguetón tomate con ella, yo no. Ya, perfecto. Oiga, toda una serie de protocolos que se activan, ¿cierto? Aparecen unos llamados especiales a ciertos países que tienen vinculación con el reino, la BBC cambia todo el display, el layout pasa de rojo a negro, se pone un texto afuera de Buckingham diciendo que ella había muerto en paz, tranquila. Que todo eso estaba preparado antes, de hecho sabíamos que estaba ya complicado hoy día y ya se había planteado el protocolo que se activa. Pero a mí me interesa, sobre todo pensando desde Chile, mirando el Reino Unido, que hemos tenido los ojos puestos ahí por una nueva primera ministra y ahora por la muerte de la reina, pero la tradición es la democracia de los muertos. Los ingleses guardan su tradición porque eso es lo que marca a una nación y aquí no es solamente una reina, esto es una institución y por lo mismo pasa, igual como los beacons que se prendían las antorchas por todo el Reino Unido, celebrando esta unión desde la corona. Ahora la corona pasa, the queen is dead, long live the king. Así es. Ahí está, Magdalena Mervila, como siempre, René Naranjo junto a nosotros, ¿cómo está René? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo, panelistas de... Estamos todos en lo mismo, ya no hay divisiones aquí, estamos todos en... Es un semicírculo esto, ¿no? Claro, estamos en un hemiciclo, eso es. Oye, por supuesto, bueno, ha terminado el siglo XX, ha muerto Isabel II, por supuesto, mujer fundamental desde los últimos 70 años en un país que además fue fundamental, sobre todo en los tiempos de la Segunda Guerra. Pero yo quiero saludar también en este día al escritor Hernán Rivera Letelier, que ha obtenido el Premio Nacional de Literatura justamente en la jornada de hoy. También, por supuesto, tiene una novela que se llama La reina Isabel cantada renchera. La vi. Claro, que fue parte también de uno de los libros que inspiró la ópera del Cristo de Elqui. A ustedes les gusta que hablemos de ópera, yo lo sé. Que inspiró la ópera chilena del Cristo de Elqui, que se presentó hace unos años en el Teatro Municipal de Santiago. Gran narrador, narrador pampino. Felicitaciones, Hernán Rivera Letelier, narrador popular, ¿no es cierto? Conectado con toda la historia, con toda la sensibilidad de la pampa y del norte, les envío mis felicitaciones. Ahí está, ¿cierto? Otro año cultural por parte de Red de Naranjo. Usted se está perdiendo acá, que esa red de Naranjo... Lo sé, pero lo tengo súper asumido. Oiga ya, si era broma, por René. Oiga ya. Lo tengo claro. Amiga de la casa, Marasini, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos. Saludos a mi panel aquí, a mi tremendo equipo. Un saludo al panel del frente. Feliz de estar acá de nuevo y comiendo harta marraqueta esta semana. ¡Upa! Sí. ¿Está contenta? Está calentita y crujente la marraqueta. Así que bien. Perfecto. Subiendo todos los kilos que hay aquí. Salud de la milla. Ok, el peso pesado, ¿cierto? Lo tenemos al lado de lo que fue el apruebo. Hoy en día ya más cerca que nunca tenemos dos exministros. Carlos Minami, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas. Muy buenas noches. Es un gusto de poder compartir nuevamente con ustedes. Yo contento sería mucho decir, yo estoy tranquilo, evaluando los resultados del domingo. Yo creo que es muy importante evaluar bien, no pasar página tan rápidamente porque pasó algo que tiene mucha significación y que hay que analizarlo en toda su magnitud. También da una cierta nostalgia esto de la muerte de la reina Isabel porque es cierto, como dice René, como que se acabó el siglo XX. Fue una figura que atravesó todo el siglo XX y que llama también a la reflexión de cómo una reina en un país como Inglaterra pudo gobernar 70 años y terminar con ese nivel de aprecio por parte del pueblo. No cabe la menor duda que los funerales de la reina van a hacer un tremendo acontecimiento en Inglaterra y también en Europa. Y por último también preocupado por la U. Yo esperaba que por lo menos ayer la U le ganara a Coquimbo y algo avanzar. Y sigue. Oiga, se quedó sin técnico la U también. Lo que pasa es que el técnico ya... No teníamos técnico. No teníamos técnico. Es decir que a esta altura es mejor no tener. Dicen que no tienen ni técnico ni dueño. No, es una cosa terrible. Ni presidente. No, dicen que el presidente habla cada seis meses. Oiga, estabas viendo historias sobre la reina, ¿no? Y siempre empiezan a aparecer datos. Siete papas, le tocó ver 12 presidentes de Estados Unidos, 20 Juegos Olímpicos. Una locura. La verdad que la cantidad de años que estuvo al mando, impresionante. Médico, académica y política del Partido Socialista. Fue ministra de Salud durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. De los cuatro años alcanzó a estar tres como ministra de Salud. Solea Barría, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Primera vez que estoy aquí en Sin Filtro. Tampoco había visto el programa. Ayer lo vi. Ayer lo vi. Ayer lo vi. Ayer lo vi. Y me preocupé. Y se preocupó. Sí, dijo... Estaba llamando a Pasita. No, no sé si vaya. No, no. Quiero decir que encuentro muy significativo que justo hoy día que haya fallecido la reina Isabel y se le dé el Premio Nacional de Literatura a Rivera Letelier, que tenía esta novela de la reina Isabel Cantaba Rancheras. Yo creo que también el rol que jugó Inglaterra en nuestro norte y con todas las alitreras y lo demás, creo que también... Los ingleses de América. John North. John North. Así que, bueno, gracias por la invitación. También en reflexión, como señalaba muy bien Carlos, hemos tenido un golpe duro el día domingo y yo creo que estamos en reflexión para poder hacer los cambios que este país requiere. Ya. Muchas gracias, Solea. Mire, yo quiero invitar a todos a reflexionar. Tengo una panelista que no alcanzó a llegar. Euge, ponme las imágenes de por qué no alcanzó a llegar. Mire, aquí, esto bueno, esto sucede temprano en la mañana, dos buses ya del Transantiago quemados, siete, ocho estaciones de metro que ya no están funcionando. La panelista nos dice que no puede llegar porque la verdad es que está muy complicado el paso hacia el estudio, está muy caliente la parte centro de Santiago y la verdad es que prefirió quedarse en la casa y hoy no va a estar junto a nosotros. Y yo, y yo, Pancho Riego, y te quiero hacer una pregunta, Pancho Riego, y yo venía para acá y quiero abrirlo con todos, ¿cierto? Uno ve los estudiantes, ¿cierto? Los alumnos que están protestando todos los días, pero yo imagino que acá hay papás también. Entonces, entonces, no hay alguna posibilidad, quizás lo que voy a decir es una tontera, pero no sé, pero no hay posibilidad también de decirles, ¿sabe? Que venga el papá también, cuando arresten un estudiante que venga el papá. Sí, obvio. ¿Sí o no? Y si esta micro vale 50 millones, a ver, ¿sabe qué? Usted, papá, va a tener que ponerse con parte de esta micro. Porque alguien se tiene que hacer responsable, ¿no? Sí. Pancho, Magdalena. Hay papás, hay familias, ya vemos vecinos, y con Pepe bien lo sabemos. Cuando nosotros nos pasan estos hechos de violencia, sobre todo que se concentran, lamentablemente y como siempre, entre Plaza Italia, Metro Santa Lucía, un poquito más allá abajo, entra el cordón de seguridad de la moneda, los vecinos de Ulnes viven un poquito más tranquilos, pero entre lo que es Plaza Italia, Plaza Baqueano, el Parque Forestal por un lado, el Bustamante para el otro, lo que es el Eje Santisabel, lo que es el otro lado de las taras también, son barrios que lamentablemente se están acostumbrando de forma sistemática a vivir hechos de violencia, antes se focalizaban los días viernes, y ahí la seguridad no la daba Monsalvio, amigo, ahí la seguridad la daba el ministro de Economía, Nicolás Grau, que nos decía, pero ¿para qué se preocupan, muchachos? No vayan a las terras el viernes, así de siempre, ¿para qué se van a hacer problemas? Entonces, acá lo que vemos es nuevamente llamados políticos irresponsables. Esto yo lo dije ayer, lo vuelvo a reiterar hoy día en el panel, yo creo que las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Guillermo Deliel, son declaraciones irresponsables, declaraciones que van de la mano, vamos a rodear la convención, vamos a defender en las calles de los resultados, los llamados que está realizando la CONFEC, lamentablemente, de paralizar inmediatamente, llamar a este día viernes a un pleno, a ver si van a comenzar a paralizar, a contarles el día 14. Acá hay federaciones de estudiantes que son conducidas por actores políticos, y todos sabemos que las federaciones, los que venimos de la política universitaria, quienes son los principales líderes de esas federaciones, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Upla, la Universidad de Alparaiso, o es la izquierda más dura, que está un poquito más allá del Frente Amplio, o es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Sin ir más lejos, históricamente, la Universidad Católica la ha liderado el NAO, la nueva acción universitaria, que es la cuna política de los muchachos de la Revolución Democrática. Acá sabemos que este gobierno llegó al poder a través de la movilización estudiantil, y hay dos movilizaciones concretas que son hitos fundamentales, el 2006 con la Revolución Pingüina, el 2011 con la Revolución Estudiantil, encabezada en ese momento por George Jackson, por Camila Vallejo, por Gabriel Boric, y acá lo que vemos es que se les está escapando las manos, y ahora son gobiernos, ese es el tema de fondo, ahora el gobierno ya no puede decir, oye, criticamos al gobierno, porque el gobierno somos nosotros mismos, ¿qué vamos a hacer? Criticarnos a nosotros mismos, ¿cómo van a lograr otorgarle seguridad a los vecinos de Santiago Centro? ¿Cómo vamos a estar negociando acuerdos en el Congreso, los que negocian? No nosotros, nosotros somos unos pelagatos acá que estamos opinando, pero aquellos que negocian en el Congreso, ¿cómo van a estar negociando cuando está esta presión social en las calles? Cuando la gente está cansada, cabrón, estamos cansados ya de la violencia. Y lamentablemente, una crítica política que yo hago es decirle al Frente Amplio con todas sus letras, que durante 10 años validaron ustedes, ya sea de forma abierta o en silencio, una forma de hacer política en donde se marcaron por hechos de violencia, votando en contra de proyectos emblemáticos, solicitando, por ejemplo, la derogación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Yo creo que hay responsabilidades políticas, y esas responsabilidades políticas se tienen que asumir porque hoy en día están gobernando. No hablo del socialismo democrático, hablo del Frente Amplio más del Partido Comunitario. Soledad, usted, bueno, voz de experiencia, ha sido ministra. Sí. ¿Cómo se frena esto? Es que yo creo que hay que entender de qué estamos hablando. Ya. A mí me parece que los estudiantes están reaccionando a una frustración. No avalo los métodos, ni la manera, ni por supuesto la quema de los buses. ¿Pero una frustración de qué? A ver, tuvimos movilizaciones en el 2011, como bien decía Pancho Rego, y esto movió el país. La movilización de los estudiantes hizo que todos llegáramos a pensar que necesitábamos más justicia social, que necesitábamos cambio. Sin movilización estudiantil probablemente no habríamos tenido una constituyente, un plebiscito de entrada y ni la derrota del plebiscito de salida. Pero quiero señalar de que los estudiantes probablemente jugaron un rol muy importante y el golpe del día domingo ha sido un golpe importante. Yo creo que hay que ir a conversar y bajar la violencia, pero entendiendo también que pueden haber razones, porque una cosa es condenar la violencia. Yo condeno el cómo se hace. No estoy avalando ni la quema de los buses, ni la violencia, pero sí las manifestaciones en la calle. A mí me parece que hay que dejar que se exprese ese dolor. Hay mucha gente, queridos compatriotas, que está con dolor con lo que pasó el día domingo. Seguramente hay muchos que están muy contentos, pero hay muchos otros que están con mucho dolor y mucha frustración. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Yo creo que hay que buscar los cauces para la conversación. ¿Pero usted cree que quién verá conversar con esta gente? No, hay que conversar, hay que conversar. A ver, primero hay que plantear que... Tú estás poniendo al mismo nivel y Pancho lo puso acá, una propuesta, una protesta que puede ser muy emocional, muy legítima, como la de estudiantes que querían aprobar la Constitución, la propuesta, ¿no es cierto? Y escasos de violencia que no se pueden soportar, que evidentemente tienen que ser reprimidas y castigadas, como la de los buses. ¿No es cierto? Tenemos que... Si no hacemos esa distinción, no podemos vivir en democracia. O sea, tenemos que, por un lado, reconocer... Pero, espérate, espérate, Gonzalo, hay un... Pero René hubo una votación y viste todo el sector y en todos lados ganó el retraso. Por supuesto, por supuesto, hay una protesta, hay un derecho a salir a protestar a la calle, ¿no es cierto? A manifestarse. A manifestarse y a expresar que no está de acuerdo en todas las democracias del mundo existen, en los regímenes autoritarios no existen. Pero acá no están marchando. No, para ahí están marchando. Por supuesto, yo estoy hablando de las personas que se manifiestan y protestan, jóvenes que quieren otro país, que quieren otro futuro, que no están contentos con lo que pasa con todo su derecho. Y luego, hay grupos, como bien lo describía Pancho, radicalizados, extremos, que quieren incendiar buses, que quieren poner... Y que hay que condenar. Que quieren poner el caos, digamos, en la medida de lo que puedan. Y eso tiene que ser reprimido, digamos. Pero tenemos que entender que tiene que haber espacio para la manifestación ciudadana. Y tiene que haber un caos y un orden. Sin perjuicio de eso, el gobierno tiene que tener el orden público, pero es muy fácil pegarle al gobierno. Pero nosotros podríamos aquí empezar a pegarle al gobierno Piñera por todo lo que dejó de hacer. Pero esa recriminación no da ninguna parte. Hay una cosa que es bien clara. Lo que tuvimos el domingo es democracia. La mayoría se manifestó, pero abismantemente. Por lo tanto, ya esto de salir a manifestar para tratar de esforzar y cambiar... Yo entiendo que tengan todas las frustraciones que tienen, pero la gente que tiene frustración se sienta a su casa, llora, conversará, hablará, pero está lleno de las formas. Tengamos algo claro. La juventud fue idealizada desde el romanticismo en adelante. Y de ahí en adelante fue utilizada por movimientos políticos para generar revolución. Y aquí podríamos decir 1789, 1830, 1848, 1870 y vamos para adelante en el siglo XX, el 68 y ahí en adelante. Se han instrumentalizado, han sido utilizados. Estos niños que no son estudiantes porque lo único que hacen es manifestarse y no estudian. Y es más, hacen manifestaciones para que, entre otras cosas, les bajen el nivel de lo que se les pide en los estudios. Estudiantes no son. Yo los llamaría manifestantes profesionales. Esos son. Estudiantes no son. De partida. Eso es lo primero que hay que plantear. Y después, aquí se tienen que hacer responsables. Aquí hay un problema muy serio. María Música le tiró un carro de agua a la ministra y nadie hizo nada. Ese fue el primer síntoma de validar un algo que no corresponde. Aquí se respeta la autoridad, se respeta el país. Y es más, estos niños todavía tienen que seguir creciendo y formando pensamiento crítico. Y sí, son responsables de sus actos. Quema un bus, paga. No tiene plata para pagar, trabajos comunitarios. Me encantaría verlos limpiando baños. A lo mejor se les cambia un poco la mentalidad. Pero claro, estos niños, ¿qué hacen? Queman los buses, rompen. Ayer, saquemos la cuenta. ¿Cuánto nos costó esta convención? Tiene toda la razón la ex-ministra Soledad que no habríamos llegado a todo esto. A lo mejor estaríamos mucho mejor si estos niños no se hubieran manifestado porque habríamos llegado sin la vuelta larga a perder un montón de dinero y un montón de tenernos hasta aquí. A todos los ciudadanos que pagamos impuestos y que más, con la plata de nosotros, tienen que reponer esos buses. ¿Cuánto cuesta la fiesta? Vamos poniendo aquí. ¿Cuántos torniquetes y cuántas cositas para poner la VIP rompieron? Pongámosle números. ¿Cuántas micros han quemado? Pongámosle números. Y ahora vamos a juntar a todos sus apoderados y pagan. Eso es lo mínimo. Yo no estoy diciendo que lo manden a la cárcel. Pero si no son capaces ni siquiera de pagar lo que destruyen, pues esto es que paga molla. No paga molla. Paga usted. Usted paga. El Estado no tiene ni un peso. Toda la plata que tiene la paga usted. Estos niñitos no estudian y el que paga es usted. Eso es injusticia. Pepe, mira, en general a veces hay una lidiandad para tratar el problema de fondo que tiene que ver con la violencia. Y que ningún gobierno se ha hecho cargo. Y ningún gobierno ha sido capaz de controlar las manifestaciones cuando desembocan en hechos de violencia. Porque uno tiene que saber separar el legítimo derecho a manifestarse con determinados actos que impiden y que vulneran el resto de los derechos del resto de las personas. Y la violencia sin duda la hemos condenado aquí en este programa, venga de donde venga. Pero uno tampoco puede asumir una posición de hacer responsable a este gobierno de todos los hechos de la violencia. Porque no es tal. Porque le estamos pidiendo además que solucione un problema que no partió en este gobierno, que viene hace muchos años. Entonces, en seis meses le estamos pidiendo que resuelva lo que ningún gobierno hacia atrás ha podido resolver. Aquí se requiere un nivel de inteligencia de las policías que detecte cuáles son aquellas células que están funcionando en los colegios. Células que tienen que ver con este tipo de hechos, que son delitos, que hay que perseguirlos y que generan un clima que impide el legítimo ejercicio de la protesta, de la manifestación social. Porque una cosa es ese derecho y otra cosa es que hay que ver quiénes son, terminen quemando las micros, rompiendo paraderos o vulnerando completamente. Entonces, ¿cómo logramos tener una respuesta política y policial adecuada para esos pequeños focos? Porque no es toda la protesta. Aquí mismo mostramos recién una marcha pacífica en Valparaíso que pudo manifestarse pacíficamente. Uno esperaría que todos tengamos esa posibilidad. Bueno, combatamos aquellos grupos que son minúsculos y que tienen que ver, y que lo hemos conversado también en este programa, con grupos que son ultras. Ultras tanto para el lado de la derecha como ultras también para el lado de la izquierda. Yo me da la impresión... Jesús, hay que... Mara, voy a el tiro contigo. Mara, voy a el tiro contigo. Pero a mí me da la impresión que hay varios que están identificados y no pasa nada. Porque uno ve las cámaras de seguridad, la OCT, ve todos los cabros rochos descubiertos. ¿Cómo no le da así zoom, saca ahí la foto, le metí al computador, los buscáis? Yo no entiendo cómo pueden seguir. ¿Cómo van a buscar a la casa? Porque no hay costos. Porque no hay costos. No hay ninguna responsabilidad. Estamos viendo en un país donde a los jóvenes se les instaura en la cabeza que ellos tienen muchos derechos y tienen además el derecho a exigir más derechos, pero no tienen ningún deber. Ningún deber. Tú, está bien, yo creo en el derecho a la manifestación, pero tú no puedes manifestarte todos los días y parar en las calles. Independiente de que no sean violentas, las manifestaciones tienen un límite. Ellos tienen que ir a estudiar. Es su deber mínimo. Mínimo. Entonces, por favor, dejemos de disfrazar esto. Tenemos un presidente que ha validado la violencia como método de acción política. Así llegó a la presidencia. Entonces, que aquí no se las den de que están vulnerados. No saben qué hacer porque va en contra de su idiosincrasia. Para Boric, para Boric, la manifestación está certificada en todo sentido. Entonces, tenemos a los cabros chicos que que dijeron, ahora tenemos un presidente que refleja y representa esta violencia que estamos ejerciendo en las calles. Y él no va a hacer nada contra nosotros. Yo no estoy defendiendo a Piñera. Bueno, pero Piñera era el presidente actual. La voz la tengo yo hoy día y estoy pidiendo que se haga algo. Y Boric no está haciendo absolutamente nada. Estos jóvenes tienen que aprender que las acciones tienen consecuencias. Las cosas se pagan. Si tú rompes la ley, te vas preso. Si así es simple, ¿por qué estamos disfrazando? Porque los estamos victimizando. Tú no puedes estar quemando y tirando molotov. Porque hasta cuándo son unas pobres víctimas. No lo son. Y hasta cuándo la manifestación no tiene límites. Porque las tiene. Y tenemos que ponerse... No, yo entiendo que el panel del Frente lo que quiere es darle al gobierno y darle a Boric. Aquí no solo ninguno va a estar hablando en nombre del presidente. Pero no digamos que el presidente llega de una... O sea, el presidente ganó una elección totalmente legítima. Sacó más de cuatro millones de votos en un proceso totalmente... No, no, lo cito porque una panelista que iba a venir hoy día tenía un tuito, publicó y dio... Diciendo donde la autoridad del presidente era legítima. Entonces, mantengamos la conversación dentro de un ámbito de la sensatez, diría yo. ¿No es cierto? Ya, pero René, la política es política. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues estamos de acuerdo que la policía tiene que hacer su trabajo. Mara hace una alusión también al parecer a la educación de los niños, de los jóvenes. En fin, eso lo verán en sus casas, en los colegios. Bueno, hay una pega de las policías que se van realizando. Hay personas detenidas, hay personas querelladas. O sea, veamos la noticia... Acá la crítica de nuestro sector es bastante clara respecto de actuaciones políticas concretas. Porque todo lo que dice Pepe acá respecto a la especialización de nuestras policías, la necesidad de mejor investigación, de poder tener más herramientas, compadre, de acuerdo, 100%. El problema es que políticamente hay dos actuaciones de quienes hoy en día son gobiernos, que en ese momento eran oposición, que van precisamente en contra de lo que tú estás planteando. Otorgarle mayores herramientas al Estado para poder controlar estos hechos de violencia. El presidente de la República, Gabriel Boric, llegó al gobierno por una elección democrática, claro que sí, pero validando la violencia como mecanismo válido de acción política. Y me parece que la anesia selectiva no es muy buena para ser política, entonces les voy a tener que recordar las declaraciones del presidente de la República. Algunos legitimamos la desobediencia civil. Octubre de 2021. Octubre de 2021. Las barricadas en el contexto de la protesta social nos parecen legítimas. Esas mismas barricadas que estábamos viendo en pantalla. Aunque para algunos sea impopular defenderlo, lo haremos. Diciembre de 2019. No, no, rechazamos criminalizar la protesta social. Diciembre de 2019. Creer que por tirar una piedra se es radical es un error profundo. Mayo de 2014. Hoy estuvimos en el territorio liberado de Temu Cui Cui. Con el lonco Víctor Keipul dialogando con su comunidad. Agosto de 2019. René, yo no hago críticas en el aire. Yo hago críticas como buen político a las sociales políticas. Y cuando me paso al segundo punto, que es la labor legislativa del Frente Amplio, y ahí lamentablemente también tengo que meter a ciertos sectores del Partido Comunista, el PS, presentaron una ley para derogar la ley de seguridad externa del Estado. Presentaron una moción para derogar la ley antivarricada. Presentaron una ley para derogar el control preventivo de identidad. Jackson, Vallejo y Boris votaron a favor, o sea, en contra de la ley antivarricada, antisequeo y anticapucha. Jackson, Vallejo y Boris votaron en contra de la ley de control de fuego artificial. Jackson y Boris votaron en contra de la ley de control de arma. Déjame terminar Reino, te interrumpió. No te interrumpió. Votaron en contra de la protección ante bomberos. Jackson, Vallejo y Boris votaron en contra de la ley de control de infraestructura crítica. Jackson, Vallejo y Boris votaron en contra del hurto de madera en trozo y el robo de madera. y votaron en contra Jackson, Vallejo y Boris de la ley que obligaba a los partidos a renunciar a la violencia política como mecanismo válido de acción. Si ustedes no quieren ver la realidad, muchachos, yo creo que para que tengamos un diálogo sano hay que partir reconociendo que estos muchachos sí validaron la violencia. Carlos, usted quiere escuchar. Yo creo que aquí en materia de trayectoria y en materia de errores aquí el que tire la el que tire la primera piedra para que para que yo creo que es sacarse la suerte entre gitanos, Pancho, creo que hoy día estamos en un cuadro distinto, a mí me parece que el Frente Amplio que la trayectoria en su trayectoria el presidente cometió varios errores creo que además lo ha reconocido lo ha reconocido, muchas de las cosas que tú estás señalando creo que han sido reconocidas ahora me parece a mí que lo importante entender por de pronto el cambio de gabinete y lo que pasó el día Marte es un reconocimiento bien importante respecto respecto de cómo las cosas deben hacerse en este país porque hay hay un cambio yo creo creo que va a haber un cambio importante en la conducción de este país creo que desgraciadamente por ejemplo la ministra del interior no logró hacer una cosa que era fundamental que dar garantías de que la seguridad la seguridad del orden público iba a ser adecuadamente cautelado yo espero y creo que hay que darle todo el apoyo a la ministra Toá para que pueda cumplir con esa tarea porque es una tarea que va más allá del gobierno y que es una tarea extremadamente difícil digámoslo si el presidente Piñera Pancho también nos dijo que aquí a los delincuentes se les ha acabado la fiesta nunca había sido mejor fue carnaval entonces para qué yo lo que digo convengamos convengamos que un problema extremadamente complejo no se ha resuelto en ninguna parte del mundo y en Chile está se presenta con característica aún más aguda porque esto es una sociedad que tiene unos tremendos malestares una sociedad que está enferma una sociedad que tiene serios problemas con las desigualdades con la pobreza con los abusos yo les voy a decir más aún una buena parte del rechazo de la votación del rechazo tiene que ver con eso tiene que ver también con malestares en contra de la política no hagan cálculos pequeños es un malestar en contra de la política en contra del sistema entonces hagámonos cargo de eso y yo lo que espero que el nuevo gobierno tenga una nueva una nueva partida que quienes estuvieron detrás de la campaña del rechazo y establecieron compromisos de que iba a haber una nueva constitución cumplan con ese compromiso y que vayamos creando las condiciones para que este país se pueda pacificar porque efectivamente estamos en un país que tiene heridas muy profundas y que está muy dañado así es necesito vender muchachos uy mes de septiembre y todos quieren viajar me dieron ganas de viajar y volar nunca fue tan conveniente como ahora KM Tickets el outlet de tus pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en KMTickets.cl también los puedes seguir en todas las redes sociales les conté que ayer un amigo uruguayo se metió a cotizar encontró un pasaje uruguay 300 mil pesos más barato que cualquier aerolínea y se fue Gastón ya no está me quiero tomar unos días no si es verdad se fue si se fue si ya no está no si pero se compró el tiro KMTickets ya te quieres tomar vacaciones bueno yo también me quiero tomar unos días de vacaciones y quiero saber cuántos días de vacaciones me quedarán bueno voy a revisar mi aplicación de PeopleWork la transformación digital ha llegado a recursos humanos de forma fácil y eficaz tus colaboradores podrán pedir sus vacaciones marcar asistencia y pedir permisos entre otras funciones de la aplicación móvil en PeopleWork sabemos que las personas son el corazón de tu organización conoce más en PeopleWork punto CL ahí sonó la notificación vacaciones aceptadas así de simple es gestionar tus permisos con PeopleWork porque sabemos que la gente es lo más importante de las organizaciones uy este este pepetoro es para usted y para Mara para todos mire escúcheme bien los nómades digitales ¿quieres vivir o invertir en Europa y no tienes pasaporte europeo? En Visa and Go te ayudan con todo escúcheme bien encuentra tu visado ideal si quieres teletrabajar comprar una propiedad o vivir un año en Europa junto a tu familia o solo Visa and Go abogados expertos en movilidad internacional agenda tu reunión en triple W Visa and Go y transformate en un verdadero nómade digital y puedes trabajar de cualquier parte del mundo ya EUG puedes ponerme por favor ayer en distintas redes sociales rápidamente se mostraba un video se viralizó una tocata de Claudio Narea en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile donde estudió Pancho Rego así es Universidad de Chile y ahí está Pancho Rega guitarra en mano al lado de la pileta y de repente iba todo aparentemente bien pero miren lo que pasa vean estamos acá en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile y la gente no está contenta los estudiantes no están contentos con el resultado del plebiscito ¿están contentos? ¿quieren una nueva constitución? ¡sí! van a tener que pelearla mucho porque están los Macaya los de la carrera todos esos imbéciles están ahí perdiendo trabas ahí está van a tener que pelearla mucho hay trabas están los imbéciles muy cortita antes de hacer la palabra yo soy hijo de Bello y soy orgullosamente abogado a la Universidad de Chile cuando yo tuve mi primer año académico el año 2005 y ingresé a estudiar Derecho en la Universidad el año lo abrió en ese mismo patio en esa época los muchachos se acordarán Mato Grosso el presidente Ricardo Lagos Escobar al medio de ese mismo patio parado frente a todos los estudiantes y a grito limpio dando inicio al año académico ese es el espíritu republicano que marcó a nuestra escuela históricamente escuela que tiene la mayor cantidad de expresidentes de la república peleando siempre palmo a palmo con el instituto nacional otro establecimiento emblemático yo soy defensor de la educación estatal creo que es necesaria y siento que nos la están matando de a poco la Chile no se merece eso la Chile es cuna de dirigentes políticos emblemáticos yo recuerdo haber visto exámenes de grado de compañeros míos en los asientos sentados el expresidente Elwin el expresidente Eduardo Frey el expresidente Ricardo Lago ese es el espíritu democrático que caracterizó siempre a la Chile a mi casa de estudio y hoy en día está tomada por sectores radicales donde gente como Claudio Narea un violentista de Tomilomo no se puede pasear libremente por esos patios incentivando a la revuelta a esa crítica política donde yo he cortado mis argumentaciones no podemos validar actuaciones como la de Claudio Narea no podemos está tratando de imbéciles a diputados de la República puede ser ofensivo puede ser ofensivo pero eso no es ser violentista para ti sí pero no lo yo no te interrumpí yo no te interrumpí yo también soy hijo de Bello y una de las características de la Universidad de Chile es la pluralidad y la diversidad lo que está haciendo Claudio Narea allí integrante de los prisioneros el grupo más importante de rock que ha habido en nuestro país el grupo ha marcado generaciones lo que está haciendo es expresar lo que siente y lo que piensa y me parece que es fundamental decir en democracia tenemos que tener espacio para que cada uno diga lo que piensa ¿no es cierto? y esa es la opinión de él y eso no es ser violento es un delito de impurias y ustedes el sector no pues eso es el sector pérate o sea el sector de ganador hoy día con el rechazo ¿no es cierto? quiere cuestionar todo lo que sea justamente una algo que no le gusta en términos de oye esto no estuvo bien hay gente que estuvo que se sintió perdedora hay gente que está enojada en fin esa expresión ahí de Claudio Narea le sale de los cojones digamos para decirlo derechamente y es y es un rockero o sea vamos a tratar de violentista incluso a los rockeros a los artistas de Chile fíjate a lo que nos quiere llevar fíjate aquí Pancho Rego a que digamos que los rockeros los artistas de Chile que han hecho parte fundamental de la cultura de Chile los quiere calificar de violentistas fíjate que en ese nivel estamos y ahí yo me inquieto porque digo a partir de de qué base de entendimiento vamos a construir la nueva constitución y el nuevo país que queremos la nueva sociedad la nueva convivencia si no somos capaces de tolerar algo que el rock ha hecho siempre que el rock ha hecho desde que existe que es ¿no es cierto? lanzar frases o sea Pancho Rego con los sexcriptor se muere entonces fíjate o sea no habría podido tolerarlo lo hubiera querido meter preso entonces no hay un espacio de libertad en la sociedad y tenemos que defenderlo y cultivarlo ¿Solead? Sí, yo quiero volver a insistir en la necesidad de validar las expresiones de las manifestaciones las manifestaciones pacíficas las manifestaciones culturales de un sector importante de la población que se siente perdedor del día domingo y que entra en una fase de reflexión yo aquí creo que ya quedó claro que tenemos que separar lo que son esas manifestaciones de lo que son hechos de violencia que son por cierto absolutamente condenables como lo fue el combo ¿no es cierto? del diputado de la carrera en el pleno parlamento o como han sido algunas declaraciones de parlamentarios que la verdad es que da ataque verlo entonces yo creo que hay que poner las cosas en su justo medida en segundo lugar quisiera señalar que los estudiantes y los jóvenes sí tienen responsabilidad a los 14 años los niños porque la verdad que a los 15 años son todavía niños y niñas tienen responsabilidad incluso penal entonces yo creo que cuando aquí se dice que no pasa nada que nadie responde eso no es así ellos mismos tienen responsabilidad y si hacen algo el ministerio del interior ha hecho demanda y si están presos si son menores de edad tiene que ir el padre a sacarlo entonces hay responsabilidad de los jóvenes no digamos de que aquí nadie toma ninguna responsabilidad porque eso no es así y lo tercero que quiero decir es que yo creo que tenemos que ir a los temas de fondo que no es tanto la violencia ni las manifestaciones sino cómo vamos a hacer para superar la violencia de la desigualdad yo quiero contarles a los que nos están escuchando que por COVID que fue la misma enfermedad que todos probablemente tuvimos acá en los paneles tres veces más murieron las personas que viven en la granja en la pintana que las personas que viven en Providencia Ñuñoa o Vitacura porque las condiciones de vida queridos amigos y amigas son muy distintas entonces cuando nos vamos a hacer cargo de los temas de fondo aunque hayamos perdido yo creo que la violencia estructural que vivimos en nuestro país requiere modificaciones es urgente y por eso que es urgente que se pongan de acuerdo en cómo vamos a avanzar en esta nueva constitución porque no da más esta violencia que sufre nuestra gente eso quiero contar y creo que lo del COVID es muy demostrativo de lo que ha sucedido ahí todos tuvieron la misma tensión todos tuvieron la misma vacuna se hacían las camas para quien lo necesitara pero tres veces morían aquellos que viven hacinados o que tenían que salir a trabajar igual y que no podían hacer reclusión en sus casas entonces esa es la violencia estructural que también tenemos que reconocer espérate que no quiero dejar escapar un tema de que dijo René lo que vimos ahí con Narea es un ninguneo y un desprecio a la democracia lo que dijo él él ninguneó un proceso que fue absolutamente republicano en donde la gente se manifestó y dijo rechazo al borrador de la nueva constitución y él está aprovechando su escenario para ningunear el proceso y reírse de las personas que participan y además insultar a los diputados de la república entonces el tema que tú te ponías a defender a los artistas sí, sí lo voy a defender siempre sí, yo también porque aquí la artista la que se dedica al arte aquí soy yo yo creo en eso de hecho entonces el tema acá y yo lo quiero dejar súper claro y lo quiero dejar súper claro porque además el otro día leí un tuit que fue bien interesante que decía todos los artistas están en el apruebo entonces eso debería ser que el rechazo se cuestionara el tema artístico quiero decirle a la gente que habíamos muchos artistas acá la diferencia está la diferencia está en que los artistas por el rechazo estuvimos en estos paneles conversando con argumentos versus los de la apruebo estuvieron con los teleplonters y ganando plata haciendo comerciales por el apruebo nosotros estuvimos aquí y dimos la pelea así que espero espero que esa frase así como de defensa del rock and roll a base de insultos se le pide y se le exija a esos mismos artistas que estén conversando que estén dialogando que estén dando argumentos de las cosas que están diciendo no son políticos los rockeros yo tampoco soy política y aquí estoy conversando como ciudadano pero él está parado ahí ninguneando y despreciando lo que pasó el domingo entonces esa es la diferencia esa es la gran diferencia Magdalena yo quería responder algo Magdalena me interrumpió lo primero que decir es que yo estoy de acuerdo con lo que plantea ahí la Mara y yo le iba a contestar un poco a Soledad pero estoy de acuerdo con lo que dijo la Mara que es ningunear el proceso y lo mismo pasa con la marcha yo entiendo que pueden sentir muchas cosas pero cuando se ponen a marchar para exigir a través de la violencia lo que están haciendo es tratar de forzar lo que ha sido la voz ciudadana es decir cuestionar no no acepto que gane el rechazo nosotros que somos menos no importa seamos menos pero queremos la revolución y queremos el aprobo eso no puede ser eso no es democrático pero además aquí es súper importante Soledad la violencia estructural no es violencia la violencia es la violencia física la violencia verbal lo que estamos hablando aquí es algo muy triste algo muy dramático llámalo con otros epítetos pero una de las cosas que han hecho es cambiar el lenguaje poner la palabra violencia para empatar y de alguna manera empatar para poder decirle porque el sector de la izquierda yo voy a hacer la distinción entre la izquierda más democrática y la izquierda no democrática que ampliamente ha sido la que ha puesto la música últimamente pero en general el sector de la izquierda valida la violencia como una forma de hacer política y por eso le gusta la calle porque necesita la calle porque aunque sean menos hacen ruido lo vimos en el final esa manifestación de la prueba que dejó a todos con el corazón apretado porque si la calle es lo que tienen pero lo que está claro es que la calle no representa al país la calle repartiendo completo no es el país los niños quemando los buses o más bien marchando pacíficamente no hay marcha pacífica que nos corten el tránsito a los que queremos trabajar tranquilos eso no es pacífico un alcalde celebrando el día de la gloria del ejército el 11 de septiembre también es violento lógico lo digo porque también deberíamos lo digo porque también deberíamos condenar lo que hace el 19 de septiembre te refieres tú porque hablemos de violencia del golpe de estado hablemos estamos en víctima bueno hablemos vamos 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 a ver a ver a ver a ver motor mutéamelo a todos mutéamelo porque deja solo con micrófono a Pepe por favor para que termine su idea Pepe ¿Quién fue el alcalde? René estás mutiado Pepe Pepe ¿Quién fue el alcalde? pero con tranquilidad Daniel Morales alcalde de Limache creo que cuando uno quiere construir una sociedad civilizada que le guste el diálogo que entiende que el diálogo es el único mecanismo para la resolución de los conflictos uno también tiene que condenar todos los hechos y así como ustedes encuentran que este hecho que puede ser así como ustedes encuentran que este hecho que puede ser que puede para ustedes revistir un carácter de incitar a la violencia yo creo que es menor que sus contextos son palabras maldichas pero no me parece que sea una convocatoria a movimientos violentistas hechos por Narea digo cuando un alcalde como un acto oficial de la municipalidad asocia el 11 de septiembre con lo que significa para la historia de este país con otro hecho que para mí también es importante celebrar las glorias del ejército y lo junta también es una mala señal que está transmitiendo y también está generando que no podamos superar aquellos hechos que debiésemos ya superar Pepe entonces tiene una muy mala perspectiva si algo tiene este pañé es que nunca hemos jugado al empate a ver Carlos yo lo estoy jugando al empate pero no juega al empate conmigo recién están pasando 72 horas del referéndum del día domingo entonces yo venía vengo bien motivado para discutir sobre eso soy de las personas que defendió la opción que fue derrotada creo que fue un golpe un golpe muy duro pero afortunadamente afortunadamente no es un golpe decisivo yo quiero ver en esta ocasión el vaso medio lleno y tomar en serio las cosas que se dijeron durante la campaña aquí creo que se dijo no que había una contraposición entre el texto que se proponía y la constitución de Pinochet eso no era así lo que había era el texto propuesto contra la posibilidad de una nueva constitución mucho mejor así será la campaña de rechazo y a mí me parece muy importante que eso pueda verificarse en la práctica creo más aún que los puntos por ejemplo los 10 puntos que planteó la oposición Estado Social Democrático de Derecho reconocimiento de los pueblos originarios descentralización la protección del medio ambiente en la paridad les costó a la paridad no la pusieron porque no estaban de acuerdo ojalá que lo puedan poner también yo espero en consecuencia que tengamos un segundo tiempo que este segundo tiempo pueda pasar mucho más rápidamente y de manera mucho menos áspera que la que pasó el primer tiempo que tengamos una nueva constitución el próximo año que al momento de cumplirse 50 años del golpe de Estado en septiembre del próximo año tengamos una nueva constitución y que esos principios básicos Estado Social Democrático de Derecho una república solidaria la protección del medio ambiente pero una democracia paritaria con reconocimiento a los pueblos originarios sea parte de ese nuevo texto oiga Carlos Euge yo creo que vamos invirtamos un poquito los elementos que teníamos pensado para el programa porque entremos en el tema que está proponiendo Carlos que me parece que también es un tema muy importante para todos los chilenos es el plan B el plan C que va a pasar ahora porque hemos estado viendo que han aparecido ciertas figuras que las tuvieron que esconder porque hay que decirlo hay gente del sector de Banchorrego que hubo que esconderla y ahora están apareciendo a Real Foro y llegando a la moneda ahora me tengo que esconder yo escúcheme póngame póngame la gráfica de Vlado Mirosevic por favor a ver muéstremela a ver por el play 1 tírala ahí está no esa no motor te pusiste los guantes de box motor pero un saludo ahí está Vlado Mirosevic a favor de una comisión de expertos que acompañe nueva convención Bachelet también puede ser un rostro y acá y que dice en el que ah y acá está diputado Ollarzo del partido de la gente la sensación que tengo es que no hay ánimo para nueva constituyente ya a ver y va de la línea con las declaraciones que hoy día también sacó Christian Monkiver en el mismo sentido que hay que empezar a transparentar de que en los dos lados ninguno está muy conforme con una convención expliquémosle a la gente que está en la casa porque acá hay ciertos sectores y yo me atrevería a decir que parte de republicano prefiere dejar la pelotita congelada un ratito y tirarla para el córner o sea fueron a afunar a la UDI hoy día los republicanos me imagino que va a mover hay un sector que está liderado hay un sector que está liderado por PP el Partido Socialista el PPD donde han hecho una propuesta Pancho Rego imagino que su sector también va a hacer una propuesta y queremos que el pueblo se haga cargo de esto y no aparezcan estos personajes arriba del poni arriba del unicornio van a hacerse los lindos ahora si algo tengo es que jamás le saco el poto a la jeringa y acá hay una claridad evidente en la campaña del rechazo en la que nosotros encabezamos desde la sociedad civil donde efectivamente los rostros tradicionales de la derecha se guardaron los guardaron los guardamos no sé pero no estuvieron pero déjamela pasar don Carlos déjamela pasar para que lleguemos muertos no pero si Chaguana apareció blanco estuvo venido en el closet seis meses aquellos que lideramos esa campaña aquellos que lideramos esa campaña y recorrimos el país que no fui solo yo fueron mucha gente en nuestro sector bueno resulta que ahora nos estamos guardando nosotros y yo creo que eso está mal lógico porque si algo nació en esta campaña fue que efectivamente una sociedad civil yo teniendo la siendo un híbrido entre ambos entre ambos mundos creo que el despertar de la sociedad civil en nuestro sector tiene que tener una voz y se tiene que causar políticamente y los partidos políticos tradicionales de la centro derecha tienen que entender que abren la cancha o joden o joden o joden así de simple pero acá pero Soledad termino no termino con esto pero déjenme redondear el punto pero acá hubieron dos posturas políticas y eso es que también transportarse a la gente estaba la opción rechazo y punto y estaba la opción rechazo por una mejor y en la opción rechazo por una nueva y mejor constitución estaban los políticos tradicionales de Chile vamos estaba la centro izquierda estaba el partido de la gente estaban los abiertos de Chile y estaba la sociedad civil la campaña de la franja ciudadana se enarboló en torno al concepto vamos por una mejor y eso yo no lo puedo desconocer lo que yo no puedo aceptar en esta pasada es que pensemos que el triunfo del 62% es solo de un sector político no estamos claro que no esto es transversal y para eso es muy importante que sean estos actores políticos los que escuchen a la gente así es nosotros nos comprometimos con una nueva y mejor constitución sí pero el mecanismo se tiene que discutir desde la sociedad civil con participación ese es el punto Carlos o Pepe o Soleá o Soleá no sé si usted me va a poder responder la pregunta ¿cómo vamos a definir cómo sigue esto? bueno yo creo que ahora están conversando efectivamente no están conversando pero es la práctica nosotros debiésemos de llegar y escucharnos con dos papeletas no pero es que aquí sigue vigente sigue vigente el plebiscito que se hizo perdón yo creo que aquí hubo un plebiscito en un 80% de la población dijo que quería una nueva constitución mediante una constituyente elegida ad hoc eso fue la votación hace un año atrás y eso dio pie a que después eligieran pero el hecho de que se haya rechazado el texto de la constituyente no quiere decir que eso borra de un plumazo el plebiscito que mandató al país a tener una nueva constitución el plebiscito de entrada mediante una constituyente electa entonces yo creo que hay que poner esto sobre la mesa yo no sé lo que han estado conversando hoy día pero a mí me parece que eso no es cosa de llegar y borrarlo de una pluma lo que votó el 80% hoy día es el tercero para complementar lo que dice Marisol yo creo que creo que debiera haber acuerdo y espero que haya acuerdo en torno a la idea de que el mandato del plebiscito de entrada nueva constitución escrita por una convención 100% electa es un mandato que sigue vigente que lo que se rechazó es una propuesta específica de nueva constitución no la idea de nueva constitución estamos de acuerdo en eso creo que eso eso que es lo que significa eso que es lo que significa que una idea que estuvo circulando hace alguna semana atrás va a quedar se está dejando de lado con buenas razones cuál era esa idea cuál era esa idea de hacer un nuevo plebiscito de entrada para ver nuevamente a través de qué mecanismo continuaba el proceso yo creo que eso va quedando de lado y el congreso es que tiene que proponer un mecanismo ahora yo estoy de acuerdo con Pancho que hay que ser muy cuidadoso de no pegarse aquí un bandazo yo quiero decirlo inmediatamente hay un riesgo de un bandazo el bandazo que consistiría de una convención en donde hubo mayoritariamente grupos independientes colectivos identitarios con los resultados que se conocen a que nos pasemos a una convención enteramente partidaria con listas cerradas nacionales constituidas por los partidos en donde los independientes prácticamente no tengan ninguna posibilidad de competir entonces yo creo que en esto hay que ser súper cuidadoso de manera hacer un bandazo y que generara también una propuesta de nueva constitución emanada de una convención de ese tipo que tampoco generara un gran respaldo ciudadano un error 2.0 exactamente creo que no volvamos a pegarnos cabezazos con la misma puerta Magdalena Maro me tiro con usted dame un segundito porque necesito vender mi centro favorito médico avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurología pediátrica medicina general pediatría fonodiología hiperitaje psicológico entre otros y también hay evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados conoce más en www.centroavanzar.cl ya lo sabes telemedicina y presencial también real seguridad quien no tiene problemas en la seguridad hoy en día estamos todos con problemas de seguridad bueno real seguridad es tu solución real seguridad es una empresa especialista en retail y seguridad electrónica con los mejores precios del mercado para más información ingresas a www.realseguridad.cl vas al menú se despliega el menú y vas a ver todos los servicios los precios que hay en real seguridad uy este sí que me gusta emprendedores y pymes de Chile necesitas un contador o formalizar tu negocio bueno te quiero invitar a conocer Contabilizate es la empresa de contabilidad externa que ofrece servicios contables planificación tributaria formalización de empresas y procesos de remuneraciones ingresa a la página web de Contabilizate www.contabilizate.cl y conoce sus planes desde una UF mensual así que empieza a potenciar tu negocio tú que eres un emprendedor Contabilizate y están todos con sus cafés listo póngame música de Jamaica relajémonos un poquito vamos a ver cuál va a ser el plan B o plan C que nos vamos a meter todos los chilenos pero antes Marley Coffee es un café 100% orgánico grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee es un café para todos yo le voy a preparar un café a Soleá le gusta el café mire Soleá le voy a preparar un café tengo tostado ligero medio oscuro tengo también tostado medio ¿cuál le gusta tostado medio? muy bien un tostado medio le voy a preparar a María Soleá Barría que nos acompaña hoy día programa calentito ahí está la cápsula un cafecito mire día frío en la capital ahí está mira como cae Marley Coffee un café para todos los días muchas gracias Robertito ahí estamos ya Marceguine usted quería decir algo como señores para adelante que proponen usted porque aquí varios quieren tirar la pelota para el córner pero lo que yo creo y que concuerdan ciertos compañeros míos del panel es que queremos que esto esté la ciudadanía participando activamente aquí hay una cosa bien importante a tú le doy a decir Mara que yo me había dado primero la palabra sí no sé que primero se la había dado la pelota lo único que yo quería plantear es que hay que tener súper claro que lo que se acordó el 15 de noviembre era un plebiscito de entrada para un proceso que tenía un plebiscito de entrada un proceso y una salida y eso estaba acordado por lo tanto el plebiscito inicial abría el proceso y si no se aprobaba se cerraba el proceso o sea lo primero que hay que plantear es que el artículo 149 42 sigue vigente y por lo tanto tener esa tesis de que el plebiscito de entrada sigue para siempre es falso o sea eso es falso ahora eso no quiere decir que nosotros no entendamos que entramos en un proceso y que podemos aceptar que eso sea así pero creo también que el resultado que tuvimos este fin de semana nos dejó más que claro que probablemente esa idea que nosotros también pensábamos que toda la gente quiere una nueva constitución es una cosa que probablemente le vamos a tener que preguntar nuevamente a la ciudadanía yo creo que no es una mala idea poner la pelota sobre la mesa y hacerle la pregunta no solo si quieren una nueva constitución sino que además como la quieren porque las encuestas a las que no muchos no querían creerle plantean que la mayoría quiere reformas eso salió en la encuesta que salió hoy día y después decía que el siguiente punto que el resto quería una comisión de expertos y que la minoría quería una convención yo no tengo problema que sea una o la otra yo estoy de acuerdo que todas pueden ser Magdalena yo encuentro que es súper importante ser muy cuidadoso porque lo que tú estás diciendo probablemente de buena fe es lo que puede incendiar la pradera en este país pero es la verdad porque es que no no porque ustedes hicieron campaña lo dijo Pancho lo dijo Pancho recién yo dije yo estoy abierta a todo pero si la ciudadanía te puede decir otra cosa o sea hicieron campaña y la gente votó por la opción que decía una nueva y mejor constitución entonces ahora no empiezan a decir que no es que mira de repente nos quedamos acá somos medio cansados eso eso es eso es eso es eso eso significa violentar la fe pública yo no dije eso yo creo que se puede llegar a un no 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 Carlos me está interpretando mal yo dije yo creo que tú puedes llegar yo creo que el mecanismo puede ser muy distinto tú puedes aceptar hacer mil horas de reforma y plebiscitarla después y eso también es una nueva constitución el gran error de Ricardo Lago y lo tenemos todo muy claro fue que el año 2005 no la plebiscitó y por eso aquí en este panel del frente no ustedes pero muchos planteaban la constitución del 80 y no querían decir que la era el 2005 simplemente porque no se plebiscitó porque entonces habría sido una nueva entonces puede ser que sea la vía de reforma yo lo que estoy diciendo es que yo no voy a poner yo cuál va a ser la música porque yo no soy Stingo yo quiero que la ciudadanía probablemente diga qué es lo que le parece mejor no solo eso no solo eso el proceso a ver Mara Mara como que yo veo esta situación y digo no hemos aprendido nada lo que pasó el domingo es una señal de que no la elite política no estaba leyendo a la ciudadanía entonces cuando pasan dos días y están todos los iluminados con la respuesta de cómo responder al cambio constitucional yo digo pero es que no aprendemos o sea no aprenden en realidad la política yo no participo ahí pero no aprendemos entonces como les pido por favor que a mí me encantó cuando partieron ustedes diciendo que estaban en periodo de reflexión porque dije están un poco internalizando lo que pasó para poder sacar buenas conclusiones yo creo que no podemos desmerecer el baño cultural que ha tenido la ciudadanía en estos últimos dos años con respecto espérame con respecto a la constitución este baño cultural ha hecho que toda la ciudadanía aprenda mucho de lo que quiere y cómo le afecta la constitución en su ciudadano yo eso lo he dicho entonces el nuevo proceso tiene que venir de una iniciativa de la gente porque no podemos decir que hace dos años atrás antes de este baño habían dicho ya con la convención constitucional hoy día puede que la convención constitucional esa opción saque un 2% y eso hay que escucharlo yo de verdad le pido a todos los políticos que escuchemos porque si no vamos a seguir esta pugna y nunca vamos a tener una constitución que sea transversalmente aprobada Pepe usted que está metiendo la cocina cuando empiezan estos argumentos así a mí me dan ciertos miedos escúcheme Pepe yo quiero pedirte que también nos aclares un poquito cómo se viene en el corto plazo este nuevo proceso porque yo creo que la gran mayoría y yo me sumo y lo digo yo me sumo yo quiero una nueva constitución porque yo creo que es lo que lo que quiere gran parte de la gente una nueva constitución tomando lo mejor de la constitución de Lago tomando lo mejor de lo que se hizo ahora la de Bachelet tomando lo mejor pero yo creo que todos queremos eso mira el primer partido que presentó una propuesta fue el mío y esa propuesta la acordamos además con la bancada con el partido socialista y en las bancadas de senadores son los únicos partidos que hoy día en las negociaciones que ayer terminaron y que se vuelven a juntar el día lunes a las nueve hemos presentado una propuesta real y concreta de una fórmula para tener un nuevo texto constitucional ningún otro partido ha llegado a esa conversación con propuestas reales de decir miren yo quiero A yo quiero B yo quiero C nosotros dijimos queremos una convención electa 100% paritaria con escaños reservados de pueblos indígenas de acuerdo a la votación que obtengan y además con independientes participando dentro de las listas de pactos o partidos con tiempo con un itinerario claro y con plazos de funcionamiento y con 35 expertos y además con una lista de expertos de 35 personas para ayudar a ti Carlos te gusta para acompañar a mi me parece bien yo lo único que advierto esto del bandazo que no irse de una convención ampliamente dominada por sectores independientes no partidarios a una convención completamente partidaria hago una prevención respecto a eso yo creo que hay que escuchar a la gente esa es mi gran diferencia con ustedes yo creo que la propuesta no puede salir simplemente en los partidos políticos porque efectivamente creo que el 62% es el 62% déjame que me responda la pregunta eso que es lo que significa que hay que hacer un nuevo plebiscito de entrada tú te das cuenta de lo que puede pasar aquí que no lo vamos a pasar los próximos dos años yo creo que el mandato del 142 es bastante claro es bastante claro este proceso terminó y terminó con la elección de este día domingo donde la gente dijo no al texto propuesto bajo las normas jurídicas que establecía el capítulo 15 de la constitución eso es clarito eso quiere decir que los compromisos políticos no están para llegar a otro proceso no pues los compromisos políticos están pero este proceso en los términos que se fraguó con listas de independientes con convención constitucional con un año con plebiscito de entrada convención plebiscito de salida terminó terminó se acabó y no se acabó porque yo que era no se acabó déjenme terminar déjenme interrumpir por favor no se acababa porque Carlos haya dicho no se acababa porque René haya dicho no se acababa porque Pepe Toro no dijo o Soledad lo dijo se acabó porque el pueblo de Chile lo dijo en las urnas votando en contra del tito final de los sesos lo que vamos a conversar de ahora en adelante muchachos yo estoy de acuerdo porque estamos en una oportunidad histórica histórica de matar el discurso refundacional eso para mí es lo más importante estamos en la oportunidad histórica de decir esta cuestión volvió a los moderados y estos grupos radicales se quedaron afuera como yo llego a ese proceso yo creo que no hay agua con una convención pero Pancho perdón uno entiende seamos entonces responsables de lo que su sector le dijo a la ciudadanía le dijo una nueva pero no voy a bailar a tu mismo y le dijiste una nueva y hoy día lo que están colocando la gente hay una incertidumbre para decirle ¿sabes qué? parece que no vamos a tener una nueva no dijimos eso no mientas no mientas no mientas mutéame un segundito mutéame un segundito yo quiero aprovechar de saludar a algunos auspiciadores Magdalena Mervila te tengo mutiada voy a aprovechar de saludar a los auspiciadores ¿cuántos llevamos de programa Camila? nos quedan 19 minutos inversión global quieres invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos tú te preguntarás ¿cómo? bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1500 dólares juégatela estás a un clic de hacerlo ingresa a www.inversiónglobal y contáctate con alguno de sus ejecutivos quienes te van a dar toda la asesoría legal y tributaria inversión global a un clic de entrar a Estados Unidos y a cualquier parte del mundo ¿qué más tenemos para cita ahí? a ver ahhh póngame la música cambia tus billetes por dinero real invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica el oro y la plata son refugio en tiempos de incertidumbre visita compreoro.com ahí el teléfono camarita escanea menú y le va a explicar todo para poder refugiarse en tiempos de incertidumbre mis amigos de Talca los saludamos cariñosamente a través de Farmacia Socorro una farmacia talquina con una tradición de 38 años en la ciudad un completo stock excelente atención y siempre tratando de ofrecer los mejores precios de mercado Farmacia Socorro en Talca búsquela a través de www.farmaciassocorro puedes hacer tus pedidos por Whatsapp el e-commerce reparto domicilio Farmacia Socorro 38 años en Talca ¿me queda alguna otra más? listo estamos con esa por mientras ya a ver Soleá si en primer lugar yo quiero volver a insistir en que para muchos en este país no ha terminado el proceso constituyente el proceso constituyente bueno el proceso constituyente partió con un plebiscito de entrada se hizo la constitución la elección se rechazó la propuesta que hizo la convención y sigue vigente el hecho de que necesitamos una nueva constitución y que se requiere con una elección de constituyente entonces yo no estoy de acuerdo con lo que plantea si me parece que es muy importante recalcar y en esto Mara tiene razón en esto de la reflexión porque el rechazo fue un tremendo rechazo pero eran distintos rechazos hay rechazo que era de los que no querían para nada una nueva constitución había rechazo de aquellos que sintieron miedo porque efectivamente era un cambio muy relevante y la gente tiene sustos de los cambios esto se aprende en cualquier empresa cuando uno quiere hacer un proceso de cambio se necesita un proceso un tiempo un tránsito y no tuvimos el tiempo en este año en que la constituyente hizo un tremendo esfuerzo que yo valoro y agradezco por poner en los distintos temas aspectos súper relevantes en cada uno de ellos pero eso impidió que la ciudadanía fuera acompasando aquello y dando su propia opinión por ejemplo yo hice bastante calle en la puerta a puerta en la plaza en Puente Alto y la gente decía que tenía susto que le iban a quitar la vivienda entonces yo creo que hubo un juego desgraciadamente comunicacional que tocó teclas muy importantes de miedos que la ciudadanía tenía y en que probablemente va a haber que profundizar qué pasa con la cosa de las viviendas que era uno de los temores se decía que no iban a poder heredar ni la casa ni las pensiones cuando en realidad prácticamente nadie hereda la casa ni las pensiones el tema del aborto los derechos la plurinacionalidad usted está en la tesis que la gente no entendió no no estoy en la dices yo lo que estoy señalando es que hubo tocadas de teclas de miedo como muy bien se señala en una encuesta de CIPER reciente donde le preguntan a las personas yo no estoy diciendo que la gente no entendió yo estoy diciendo que estos grandes cambios generan incertidumbre y más aún cuando hay una campaña que toca porque hubo falsedades respecto a vivienda por ejemplo se dijo que las personas no iban a ser dueñas de sus viviendas yo lo que quiero señalar con esto es que se necesita un nuevo proceso que de acuerdo muy bien con lo que señala Mara después de lo que todos hemos ido aprendiendo porque en esto todos hemos ido aprendiendo a lo mejor va a haber que plebiscitar algunos aspectos de estos que estoy diciendo que provocan más dificultad yo no me niego a que sea la ciudadanía la que se pronuncia y no necesariamente una constituyente pero necesitamos completar los procesos porque la desigualdad insisto la dureza de lo que se está viviendo requiere de salidas de fondo yo creo que yo creo que conociendo un poquito lo que fue esta elección del día domingo y entendiendo un poquito como podríamos ser los chilenos a veces algunas cosas somos más tradicionales queremos tomarnos nuestro tiempo yo me da la impresión Pepe y en general yo creo que los chilenos quizás van a querer que les pregunten si quieren no como seguir la cosa es una posibilidad lo que pasa lo que pasa es que también también y de ser fíjate que no es responsable compañeros complicamos lo siguiente también que hay una cierta fatiga que hay un cierto agotamiento entonces no sé si lo que la ciudadanía quiere es un nuevo plebiscito de entrada que hay un nuevo plebiscito de entrada y que veamos las distintas opciones a mi me parece que me la guardo Mara 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 Soledad con todo respeto pero de verdad yo estoy un poquito aburrida que desestimen como la inteligencia de la ciudadanía esas no fueron las razones mira yo aquí tengo la cuenta plaza pública que dice la razón principal porque el proceso que llegaron los constituyentes fue malo dos la inestabilidad e incertidumbre que genera tres la plurinacionalidad cuatro no es necesario hacer una nueva constitución hay que reformarla entonces aquí en las primeras categorías el último punto es fundamental en esa pregunta está bien pero tienes un grupo que piensa así y está perfecto no es lo que pienso yo pero te estoy diciendo que en ninguna de estas categorías está el me van a quitar mi casa la gente sabía bien lo que estaba votando entonces dejemos de mentir que la gente votó rechazo porque no entendió porque le mintieron porque la fake news porque aquí yo no veo ninguna fake news aquí nadie nadie está mintiendo partí con la incertidumbre en todo caso no partí con eso nadie está mintiendo lo que hace CIPER un poco hay una encuesta hay un reportaje lo que hace CIPER 120 personas ponga el reportaje de CIPER y son interesantes las respuestas lo que pasa René usted sabe que nosotros venimos del mundo del periodismo por supuesto y uno acá uno puede también uno dice si lo tenemos lo tenemos y en la encuesta también se puede manejar todo y uno puede como periodista y ha pasado uno puede se sabe que salió a hacer un estudio entrevista entrevista a 120 personas de sectores populares y resulta que las 120 personas votaron rechazo porque tenían todo súper claro entonces ojo también con eso a ver póngalo por favor ahí está este es de CIPER la debacle total del oficialismo se consumó en las comunas populares del Gran Santiago donde la prueba esperaba una victoria que no llegó contra todo pronóstico en ellas el rechazo también logró cifras contundentes CIPER recorrió este es el reportaje que se hace CIPER recorrió 12 de esas comunas y sin pretensión de hacer una medición estadística recogió los argumentos de sus residentes que votaron rechazo que el estado se apropiaría de las viviendas que los fondos de pensiones no serían heredables que se dividiría el país un voto de castigo al gobierno bueno es un reportaje y hay que tomarlo como un reportaje y eso habla de algo que yo dije el lunes el lunes fíjate que fue la efectividad de la campaña del rechazo de que se supo muy bien a quien hablarle y que decirle no me voy a pronunciar sobre la veracidad y con un complemento que la convención también dejó abierto es un trabajo gigante es una convención llegamos a las cosas como son aprobación la convención ponga a ver Natividad Yanquileo tiene un tweet René para que no otro más oye pero veamos otro más Pepetoro Pepetoro me dice Pepetoro se agarra la cabeza y dice otro más ahí está Natividad Yanquileo con los días viendo que los medios pagados por los multimillonarios jugaron un rol muy importante desinformando los testimonios recogidos en las siguientes 12 comunas René San Bernardo Independencia El Bosque Cerrillo La Sistela La Mitanía Quiligura etcétera fue contundente ¿Puedo terminar la argumentación? Sí, puede y la primera razón que aparece allí justamente y las dos primeras porque la primera es la que tienen que quitar la casa y la segunda de los fondos de pensiones no heredables fueron dos de los puntos fundamentales de la campaña del rechazo yo no me pronuncio si son la gente juzgará en la casa si son veraces o no vamos a meter en ese tema sin embargo eso habla bien de lo que dice aquí Carlos Minami sabiamente que es que fueron puntos que quedaron en el texto abiertos a una interpretación de la cual se pudo sacar partido y la cuarta razón que plantea aquí el reportaje de CIPER yo también lo comenté aquí el día lunes y él descontento con el gobierno del presidente Boric estamos atravesando va en el cuarto y ahí sale mencionado en el cuarto lugar estamos en una situación económica muy difícil llevamos 14,1% en los últimos 12 meses de inflación una parte de él una parte del gobierno anterior también y se ve se prevé una recesión intensa económica para el próximo año que debe alentarnos entonces la verdad que son una serie de factores y ningún sector político y en eso creo que estamos todos de acuerdo todas y todos puede arrogarse la única interpretación o sea como que la gente votó rechazo por esto hay muchos factores y nadie puede decir mira esto es una victoria de lo que pensamos esto yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo René respecto a que nadie puede decir que hay una sola razón por votar rechazo pero hay una cosa clara en todo este tiempo lo que hemos aprendido y yo les hablo a ustedes en la casa y por eso estoy mirando a la cámara y no al panel del frente porque una de las cosas que virtuosas que ha pasado todo este tiempo es que hemos aprendido todos muchísimo de no solo qué es la constitución porque yo estoy cierta que antes de impartir todo esto mucha gente no sabía ni se había leído la constitución vigente ni sabía exactamente cuál era el rol de una constitución y han aprendido muchísimo yo el día domingo en el que estuvimos en el escenario ahí cuando bajamos había mucha gente mucha gente de distintos sectores de Santiago que me agarraron la mano mi marido estaba impresionado porque me dijeron gracias gracias por educarnos gracias por educarnos porque efectivamente claro yo vengo de la academia vengo de la historia de la filosofía de la literatura pero sin duda vengo de las humanidades y no me imaginaba en este rol político que no es activista porque yo no soy partido y no voy a tener nunca un partido no me interesa me interesa sobre todo y con más ímpetu educarlo a ustedes y sí ahora que comprenden y que la política es algo importante porque nos habían mentido que no debíamos hablar ni de política ni de religión en las casas en lo que primero hay que hablar en la casa es de política y es de religión porque si no lo haces tú lo hacen otros y precisamente ahora que estamos empoderados y entendemos lo que es la política con más razón tenemos que preguntarle a ustedes son ustedes los que se manifestaron el domingo son ustedes los que van a decidir cuál es el futuro de nuestro país porque Chile somos todos todos quiero recoger una pregunta que están haciendo la gente en live habrá que hacer entonces un plebiscito Carlos les quiero hacer una pregunta quizá el primer Chile país de plebiscito ahora quizá el primer plebiscito que queríamos hacer ahora es quizá el primer digamos plebiscito que debiese ser obligatorio de entrada usted quiere una nueva constitución o no quiere una nueva constitución puede ser o no yo creo que eso está resuelto pero obligatorio ya lo preguntamos obligatorio el primero es entender que este proceso de cambio constitucional o de cierta parte de la subanía que quería cambiar la constitución partió en 2019 yo creo que estaba un poquito perdido con la historia y nos teníamos que ir a 1979 antes de que se dicte la constitución actual cuando el grupo de los 24 ya estaba planteando que no quería esta constitución el primer presidente que dentro de su plan de gobierno planteó abiertamente una modificación completa de la constitución ¿quién fue? Erwin Frey bueno ya en el periodo anterior el periodo pero estamos hablando 1990 ¿cierto? esto se viene arrastrando sin duda lo que nosotros estamos sosteniendo de este panel es que el día 4 de septiembre del presente año un mecanismo en particular que servía para dotarse de un texto constitucional que fue el plebiscito de entrada más la convención más la socialidad terminó y ya pero es que déjenme argumentar ustedes ya argumentaron ustedes ya argumentaron ¿por qué? yo estoy argumentando yo estoy argumentando por qué ese mecanismo ya fracasó porque si fuera si fuera solamente ese mecanismo entonces la expresidenta de la chela perdió el tiempo perdió el tiempo porque hizo todo un proceso también para llegar al mismo resultado que era presentar un texto constitucional entonces amigo mío Ricardo Lago al negociar con los otros partidos perdió el tiempo porque también ya ese discurso está bien ya la derecha la derecha pero si tú lo pones en la mano se la ceo se la ceo no hay problema pero acá distintos presidentes han tenido distintos mecanismos el de ahora a mi parecer terminó y eso terminó por un mandato popular mi postura es súper clara yo creo que no está claro en este momento si la ciudadanía quiere una nueva constitución porque en el plebiscito de entrada en esta pasada votaron 6 millones 7 millones pero espérate fue la mayoría y estoy comprometido con eso pero no voy a bailar a eso mismo no voy a bailar a los ritmos de la gente a los muchachos Pepe Toro a ver Pepe Toro lo peor es empezar a cuestionar las elecciones porque ahí nos vamos al carajo Pepe Toro a ver yo tengo la siempre he tenido la convicción en política que nada ocurre al azar ya todo siempre es causa y efecto en política y la instalación de este discurso tiene que ver con eso porque parece que hoy día se están contradiciendo con cosas que en este mismo programa todos los líderes que dirigieron la campaña del rechazo y de la centro izquierda decían que el proceso constituyente no terminaba con el plebiscito ¿estamos de acuerdo con eso? y aquí lo que se trata de instalar entonces es que el proceso se acabó perdón si de verdad si de verdad queremos una nueva texto constitucional que los diferentes partidos que estuvieron en el rechazo presenten una propuesta concreta presenten un itinerario hasta hoy no ha llegado ningún itinerario para tener un nuevo tema es la soberbia tuya de decir que no representas un 62% porque tu propuesta es la única válida yo quiero escuchar a la gente lo que yo quiero escuchar a la gente Pancho no estoy diciendo que tu propuesta es la única válida lo que te estoy diciendo es que presenten propuesta hoy día no han presentado ninguna propuesta eso es un dato de la realidad es verdad presenten propuesta y convencemos con sus propuestas en la mesa con claridad y con cumplir la palabra que ustedes le entregaron al pueblo chileno que es tener una nueva constitución Pancho cuando yo no voy a bailar a tu ritmo porque yo no voy a bailar al ritmo que quiere el PPD yo no voy a hacerme cargo de la propuesta que hace el PPD yo voy a discutir voy a dialogar voy a ver cuál es el mejor mecanismo ¿sabes por qué? porque las prisas pasan pero las cagas quedan y cuando tú trabajas con la presión de llegar a un acuerdo rápido yo creo que te voy a mandar con doro yo no tengo la la soberanía al menos la autoridad que tú te estés recibiendo de intentar representar a todo ese 62% porque yo creo que no lo represento yo creo que yo soy una de las voces dentro de ese 62% y quiero escuchar y quiero escuchar a esa ciudadanía para ver si ese 62% efectivamente rechazó al igual que yo por una nueva mejor constitución ¿y bajo qué mecanismo? porque yo no me quiero atribuir la representación de ese 62% porque hay distintas voces entonces lo más importante amigos si ustedes lo han planteado siempre y me extraña que ahora aquellos que han defendido como paladines en la democracia directa la democracia la democracia participativa no pongas palabras en nuestra boca que no hemos dicho ahora no quieran consultar a la gente no pongas palabras en nuestra boca que no hemos dicho pero tú sí lo dijiste ustedes sí lo dijeron pero no coloques palabras en nuestra boca si tu propuesta es consultarla a la ciudadanía dime cuál cuál es la pregunta en qué forma y cuándo no pero perdón Pancho tú eres parte de un movimiento político también y tiene un sector determinado háganse cargo de una propuesta real y concreta y lo estamos haciendo pero no vamos a ser apresurados e irresponsables como ustedes vamos a esperar un tiempo nosotros somos los irresponsables sí porque tú pensás que me estás presionando ahora a ver muchachos 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 nos están escuchando recuerda si quieres auspiciar en sin filtro hola sin filtro punto cl ahí te vamos a estar respondiendo nos quedan pocos cupos pocos cupos para que sigas auspiciando sin filtro René por favor sabíamos que esto iba a pasar ¿qué cosa? que se dijera que el proceso terminaba aquí porque yo me acuerdo pero fíjate las contradicciones lo que están diciendo lo que están diciendo es que este proceso en particular por supuesto listo ahora ahora el mecanismo es vamos al tiro o le preguntamos a la gente si quiere ir al tiro es lo que se está definiendo porque no se reconoce el plebiscito de entrar yo me acuerdo perfecto cuando estaba sentado en esa silla el senador Matías Walker y yo le pregunté senador entonces lo que se rechaza en el caso en ese tiempo antes del plebiscito en el caso de rechazarse se rechazaría solo el texto está el video ¿no? ¿ya? sí, solo el texto y el proceso sigue con el plebiscito entra así lo dijo acá sentado el senador Matías Walker a nombre del rechazo y sabíamos sabíamos que todos queremos una nueva constitución yo quería negarlo porque son las de Boca las conversaron no hombre sabíamos que iba a pasar estamos tratando de disfrazar la verdad aquí nadie ha dicho que no siga un proceso de cambio de constitucional lo que pasa es que lo que ustedes el sistema y el mecanismo que propusieron fue un fiasco fue un fiasco esta convención fue un fiasco espérate espérate entonces espérate el mecanismo el mecanismo y el sistema pero escúchale pero escúchale oh Pepe Pepe acabáis de hablar todo el rato usted se propuso un sistema que fracasó ¿ya? entonces se cerró esta parte de acá nadie está diciendo que no se va a hacer un cambio constitucional que es lo que ustedes están tratando de instaurar aquí se está diciendo que se le va a preguntar a la ciudadanía ¿cómo seguimos con el proceso? muchachos me tengo que despedir le quiero dar las gracias a Soledad Barría muchas gracias por venir al programa don Carlos Aminame como siempre bienvenido René Naranjo Pepe Toro como siempre un astro Pancho Rego Magdalena Mara que estén muy bien muchas gracias a todos siga disfrutando de Sin Filtro nos vemos muy pronto y seguimos tomando el pulso lo que quiere escuchar la gente lo mejor de las redes sociales lo que está pasando en el Congreso en la política en la contingencia en la actualidad chau que estén bien chau 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 ¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional agenda tu reunión en www.visangou.com Farmacia Socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Contabilízate los contadores de las pymes de Chile conoce más en www.contabilízate.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com Real Seguridad la real soluciona tus problemas Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro punto CL Vida Alcalin agua alcalina premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 Bay Director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentaron sin filtros producción de la región fútbol la región fútbol lúd membre